¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenos días, yo soy Karen Ibarra y estamos en la sección de Actívate con Víctor Quiroz. Y bueno, pues hoy cuento con la maravillosa presencia de mis tres instructoras, que son Lina, Nelly y Almita, conmigo, ¿vale? Ellas nos van a acompañar el día de hoy y vamos a trabajar con un poquito de baile fitness y deep work training, ¿ok? Vamos con la música y empezamos. Eso es, nos vamos con caderita. ¡Ey! 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 ¡Eso es! Mira, abre, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cubano, abre, uno, dos, tres, mira mis brazitos, abro, 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 mira, cumpia, ¡eh! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atención, abro, uno, dos, báilalo, ¡eh! 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 Atención, mira, uno, dos, uno, dos, uno, dos, atrás, sube, dos bracitos, cuatro, tres, repite. ¡Arriba! ¡Como dice chicas! ¡Cubano! ¡Hey! 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 ¡So es! ¡Atención! ¡Regálame hip hop! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Atención! ¡Modifica! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Repite! ¡Hey! ¡No! ¡Tres! ¡Arriba tu bracito! ¡No es! ¡Sencillo, sencillo, doble! ¡Hey! 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 ¡Sí o no! ¡Nos vamos al frente! ¡Vámonos atrás! ¡Hey! ¡Hey! ¡Repítalo! ¡Tras caderas! ¡Arriba! ¡Humano! ¡Sube! ¡Hey! 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 ¡Atención! ¡Mirá! Dos, tres, cuatro, cinco, mis bracitos. Atención, segundo. Repito el primero. Cuatro, tres, dos, segundo. Uno. Acento. Mira. Sube, sube. Nos vamos. Uno, dos, tres. Cámbialo. Ahora. Derecha. Izquierda. Atención. Vamos al frente. Mira. Repítelo. Arriba. Vámonos. Vámonos. Uno, dos, tres. ¡Ey! Que sigue. Vámonos. Dos, tres. Tres, cuatro. ¡Ey! Vámonos al frente. Arriba. Otra vez. ¡Ey! Arriba. Atención, mis caderitas. Jóbalo. Gíralo. Cuatro, tres, dos. ¡Gámbialo! ¡Eso es! ¡Nuevelo más! ¡Vámonos! ¡Se acaba! ¡Acento! ¡Eso es! ¿Sí o no, chicas? ¿Cómo estamos? ¡Eso es! Atención. Seguimos con nuestro bloque de Deep Work Training. Atención. Cuatro sentadillas. ¿Ok? Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Uno. Dos. ¿Ves? Apreta tu abdomen. Te quedas abajo. Ahí. ¿Ves? Voy abajo. Un despacio. ¿Sí o no? Vámonos con Lagartos. Ahora. Dos. Tu espalda bien derechita. Atención. Quédate ahí. Vamos a hacer Shoulder Tap. Hugo. Hugo. Ahí. Ahí. Y vamos arriba. ¡Ey! Descanso activo. Ahí te quedas. En directo. Golpea. ¡Hap! ¡Hap! ¿Cómo estamos, chicas? ¡Hap! Repito mis sentadillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Te quedas abajo. ¡Tieno! Voy hasta abajo. ¡Lagartos! ¡Tres! ¡Shoulder Tap! A doble tiempo. Dos. Tres. Voy arriba. Ahora. ¡Directo! ¡Hap! Apreta tu abdomen. ¡Hap! 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 Cuatro. Tres. Dos. Vamos con las últimas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora abajo. Ahí. Sostendo. ¡Lagartos! Uno. Dos. Bien derechito a tu espalda. ¡Shoulder Tap! Uno. Dos. Tres. Voy arriba. ¡Vamos! ¡Hap! ¡Hap! ¡Cómo estamos, chicas! ¡Hap! ¡Hap! Cuatro. Tres. Dos. ¡Eso es! Hasta ahí inhalamos. ¡Arriba! ¡Exhalo! Vuelvo a inhalar. Eso es. Exhalo. Este trabajo lo podemos realizar en casa como método de mantenimiento diario. Les doy las gracias a mis compañeras. Muchísimas gracias. Gracias.